7 serpientes con los colores más únicos del mundo Conoce hoy, en Top 10 Mejores, 7 serpientes con los colores más únicos del mundo Las serpientes son animales que pueden llegar a ser repulsivos Se arrastran y tienen una muy mala fama a causa de la letalidad que poseen muchas de sus especies Bien sea por su veneno o por el tamaño y fuerza de las mismas Pero lo que no se puede negar es que algunas son capaces de desplegar hermosos colores que hipnotizan a cualquiera Número 7 Anaconda verde La serpiente de mayor tamaño que habita en América Latina tiene un color verde muy oscuro El cual puede ser confundido en ocasiones con el color negro Sobre todo cuando esta se encuentra saliendo de las aguas pantanosas que suele habitar Sobre su piel también cuenta con un patrón aleatorio de puntos negros Cuyo tamaño varía entre sí El hecho de que esta serpiente no sea venenosa no significa que no sea mortal Ya que caza a sus víctimas mediante la constricción Si esta se llegase a enredar alrededor de una persona No habría forma posible de que salga con vida A no ser que cuente con ayuda Estas serpientes pueden sentir los latidos de sus víctimas Y hasta que no dejan de percibirlos No dejan de apretar Existe conocimiento de personas que han quedado inconscientes Luego de pasar poco tiempo oprimidos por uno de estos animales Así como también muchas otras personas han muerto E incluso niños han sido ingeridos por ejemplares de gran tamaño de estas serpientes Su comida típica son animales de tamaño mediano Como los capibaras Número 6 Taipan del interior Siendo la serpiente más letal del mundo El veneno producido por una mordida de este animal Es suficiente para quitarle la vida a 125 personas adultas Sin embargo los encuentros con los seres humanos en la naturaleza son muy escasos Y no existen registros de alguna muerte producida por una tapán del interior Estando en estado salvaje Mientras que con las que están en cautiverio las estadísticas son otras El color es simplemente majestuoso Ya que posee un fondo dorado con puntos negros Lo que le ayuda a confundirse con el ambiente desértico en el que habita Esta es originaria de la parte central de Australia Lo que ayudaría a entender el porqué de la baja tasa de encuentros en la naturaleza con este animal Cabe destacar que aunque su color normal es dorado con marrón Eso es durante el verano Pero en el invierno estas adoptan una tonalidad completamente distinta La cual es de un marrón oscuro Lo que pudiese llegar a confundir a las personas Y pensar que es una especie menos letal Aunque no representan ningún peligro en sí para el ser humano Ya que sus presas son en realidad de ratones Marsupiales de pequeño tamaño Murciélagos y aves A diferencia de otras serpientes Estas atacan múltiples veces a su presa Por lo que el veneno actúa en cuestión de segundos dentro de las mismas Es considerada como la segunda especie más letal de serpiente que existe en el mundo La cual habita en diversas zonas de África Donde tristemente les quita la vida a muchas personas cada año Su velocidad es notoria De hecho, esquivar uno de sus ataques es una tarea muy complicada Ya que raramente falla una de sus embestidas Cabe destacar que en su zona de origen Se han inspirado a una gran cantidad de mitos e historias alrededor de este tipo de serpiente Sin embargo, la realidad puede llegar a ser tan terrible como la ficción Ya que la mamba negra puede llegar a medir más de 4 metros de largo Lo que le permite extenderse a largas distancias al atacar Pero esta no es una bestia que devora humanos De hecho, trata de evitar el contacto con estos a toda costa Su comida son pequeños mamíferos como ratones y murciélagos Aunque se sabe que pueden comerse a otras serpientes de menor tamaño que ellas Su nombre se debe no solo a sus escamas Las cuales pueden ser tanto negras como gris oscuras Sino que su boca es completamente negra Así como también lo es su lengua Uno de sus rasgos más letales es que nunca se sabe dónde provendrá el ataque Ya que son terrestres y arborícolas Por lo que pueden atacar desde los árboles Número 4 Serpiente voladora En realidad esta no vuela Ya que para poder volar necesita tener alas Sin embargo, tiene una capacidad de salto Que le permite desplazarse ágilmente entre las copas de los árboles Tal y como si estuviese volando Esta habita en su mayoría en los árboles Teniendo muy poco contacto con el suelo de la selva Su morfología es única Son muy delgadas y estilizadas Ya que de lo contrario no podrían moverse con facilidad entre los árboles Para mantenerse en el aire y tener estabilidad Estas pueden aplanar su cuerpo para obtener un mayor soporte por parte del aire Tal y como las alas de un avión Estas no son capaces de ganar altura Sino que planean elegantemente La longitud normal es de 60 centímetros de largo Aunque se sabe que hay ejemplares de hasta 1.2 metros En cuanto a su capacidad de desplazamiento Se han dado registros de desplazamientos aéreos de hasta 20 metros por parte de estos animales Los colores que la componen son verde claro y negro Lo que le permite camuflarse en su entorno Estamos muy cerca de conocer quien ocupa el puesto número 1 Pero antes de continuar Quisiera que me dejaras en los comentarios el emoji de una serpiente Así sabré que te está gustando nuestro contenido Y podrás ser saludado en el próximo video ¡Continuemos! Número 3 Serpiente de coral Una especie muy venenosa La cual tiene un tamaño en realidad pequeño cuando se le compara con otras Habitan en zonas tropicales alrededor del mundo Específicamente en Asia 16 especies Latinoamérica 82 especies Estados Unidos Una especie Son conocidas por tener excelentes habilidades de nado Estas se pueden encontrar entre rocas Debajo de troncos O incluso en zonas urbanas cerca de zonas selváticas Son fácilmente reconocidas gracias a su colorido despliegue El cual se compone de tres colores Amarillo Rojo Y negro Su combinación de colores es muy llamativa Por lo que muchos pueden sentirse tentados a tocarlas Sin embargo Es necesario saber que no todas las corales son venenosas Ya que existen las llamadas falsas corales Las cuales despliegan colores parecidos Pero en patrones diferentes De hecho se sabe que si una coral tiene el vientre de color blanco Esta no es venenosa Además si el patrón se representa rojo, amarillo, negro, amarillo Rojo Es una coral real Y debe ser respetada Número 2 Mamba verde occidental Con su color verde intenso Es una de las serpientes más hermosas e hipnóticas que se pueden encontrar Sin que tengan alguna clase de mutación Sus escamas son grandes y redondeadas Con bordes negros Esta es originaria de África Y habita en los árboles En los que se camufla a la perfección Gracias a su color característico Es una serpiente altamente venenosa Y sus encuentros en la naturaleza con los seres humanos Han dejado varias fatalidades Se mueve principalmente de día Lo que resulta un alivio para las personas Ya que sería muy difícil verla en la oscuridad Pero eso no significa que no tenga la capacidad de moverse de noche En caso de que se encuentre de cacería Número 1 Boa arcoiris Completamente brasileña Esta es una verdadera rareza multicolor Ya que si bien es cierto que sus escamas son de un color que se ubica entre el anaranjado y el marrón Y posee patrones de círculos y óvalos aleatorios a lo largo de todo su cuerpo Sus escamas tienen una condición especial Que le hace adoptar un resplandor tornasol Gracias a pequeñas fisuras microscópicas que se encuentran en sus escamas Estas reflejan la luz como ninguna otra en el mundo Haciendo que dependiendo de como le impacten los rayos solares Estos reflejan los colores del arcoiris a lo largo de todo su cuerpo Proporcionándole gran belleza al animal Siendo una boa es en realidad peligrosa Ya que su mordida si bien no es venenosa es muy fuerte Pero puede ser parcialmente endomesticada E incluso muchas personas las tienen como mascota Hasta aquí nuestro top ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios Antes de irte recuerda regalarme un me gusta Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que estés al tanto de nuestro contenido Aquí en top 10 mejores ¡Hasta la próxima!